En esta hora hacemos contacto en vivo directo con ustedes nuevamente desde el batallón, desde el cuartel Juan Crisóstomo Falcón, el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como ustedes pueden observar a través de las pantallas del sistema bolivariano de comunicación e información en compañía del presidente de la Asamblea Nacional de Osado Cabello Rondón y la ministra del Poder Popular para la...